Muy buenas noches. Antes de comenzar con el reportaje, vamos a hacer un breve comentario de lo sucedido la semana pasada con la serie de trabajos que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo sobre la titulación falsa, no solo en médicos sino en otros profesionales. Una problemática mayúscula que el Estado debe enfrentar para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus derechos como paciente y sus derechos como persona dentro de una sociedad que si va donde un médico sea realmente un médico y no la engañe y no le perjudique su salud. Es una situación grave. Bueno, el último que presentamos ha causado entre asombro e indignación pero también ha sido objeto de muchos memes, de mucho relajo que desvirtúa ciertamente la situación grave que por ejemplo están pasando los padres que tenían a sus hijos en este centro. Centro que era importante porque en el país hay una deficiencia enorme para tratar estos casos. Ahora a raíz de nuestro reportaje, Salud Pública cerró el centro, tiene tanto que ver educación como el Ministerio de Salud porque no tenía ninguna habilitación para proceder como procedía. Aparte de la falsificación de títulos, porque ya saben ustedes, recordarán como decía ella con tanta certeza de que había sido graduada de Cambridge, de la Florida, de España y un gran etcétera donde ciertamente solo con ver los títulos uno podía ver las faltas ortográficas de una certificación de títulos tan importante como en Cambridge University. Pero con todo y eso confirmamos con cada una de esas instituciones. Bueno, han salido a relucir muchas cosas en el centro que habla de la seriedad y de la problemática existente aquí. Ustedes verán testimonios de madres que dicen que los niños eran maltratados en el centro, que el centro era súper caro, que había mucha agresividad y poca preparación no solo de la directora, la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio, sino también de las personas que están en el staff. Hemos recibido toda la información de vida y vamos a plasmarla aquí en una segunda parte de este lamentable caso. Después que tengamos esta segunda parte, recuerden que hemos dicho que vamos a hacer una secuencia de ellos. Tenemos otro médico que lo vamos a presentar dentro de un rato también. Pero ahora vamos a esta parte seria, muy seria de la situación de estos niños que se quedan sin nada. Los padres preocupados, no saben dónde van a llevar ahora a sus hijos. Pero la verdad que ese no era el sitio perfecto porque no eran personas que tenían la preparación adecuada para tratar niños autistas. Esto es grave, señores. Se dice que se está pensando someterla a la justicia. Yo creo que es justo y necesario. Y si fuera así y fuera condenada, pues puede llevar hasta 10 años de cárcel. Es mucho porque realmente la responsabilidad que se asumía en ese centro para tratar niños con discapacidades especiales, eso amerita realmente que uno se toque el corazón y diga hasta aquí esto. Esto no puede seguir así. Salud pública insiste en que está haciendo el cotejo necesario para avalar los títulos que hay y también para que ustedes puedan verificar si un médico es falso o no. Lo malo es que he visto que estas personas que tienen esa capacidad de usurpar unas funciones, una de las condiciones que tienen es facilidad de palabra y de convencimiento. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo sabrá un paciente que está delante de un médico verdadero o no si lo está convenciendo? Porque eso es parte de su personalidad. Usurpan funciones, pero tienen facilidad de palabra, facilidad de convencimiento, como dije hace un ratito. O sea, que se le hace a uno difícil saber si es verdad o no. Tal vez solo cuando haya ya una desgracia, una mala práctica, es que se podría saber. Entonces, volviendo al tema de que este tema es muy serio y que yo creo que la sociedad debe tomarlo como tal, vamos a presentar la segunda parte del trabajo que hiciéramos la semana pasada. En ningún momento tuvo una calidad humana o una empatía hacia una madre de un niño que tiene autismo y que es un autismo severo. Entonces, pensaba que tenía una esperanza ahí, pero ella como persona es ruda. Es ruda, me decía que usara la autoridad con el niño. Tengo un sobrino que conoce un familiar de ella y dijo, ¡ay, por fin, mira! Ya le descubrieron la mentira, la loca de Elisa. Estas madres cuyos niños con trastornos del espectro autista estuvieron en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas de Conglan, que era dirigido por Elizabeth Silverio, quien no ha podido demostrar que es lo que dice ser. Le citó para que se apersonara al Ministerio de Salud Pública a traer la documentación que avale si ciertamente ella es profesional de la salud o no. Evidentemente, como ella misma expresó en los medios de comunicación, no tiene ese cuadro. Sin ningún aval académico, la supuesta especialista llegó hasta participar en las vistas públicas del Senado para el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastornos del espectro autista, aprobado el 3 de mayo pasado. Para que un padre, cuando lo diagnostican, duran 5, 6 y 7 años, cuando llegan a la mano del especialista, muchas veces ya yo tengo que decirle, lo último que me toca hacer es poner esto en manos de Dios para poder ver un milagro. Ella más me convenció por cuando me dijo que era pastora, más. Utilizó a Dios y eso más me convenció. Sin embargo, esto fue negado por la Iglesia Somos Adoradores, alegando que la supuesta neurocientífica es una simple colaboradora. Aunque este certificado de febrero del 2022, firmado por el obispo de la Iglesia y la pastora principal de la misma, establece todo lo contrario, pues nombra a Elizabeth Silverio de Báez como pastora. Le autorizamos a establecer iglesias, bautizar, administrar la Santa Cena, entre otras facultades de un pastor. También nos encontramos con afiches de actividades de la Iglesia colgados en su perfil de Instagram, donde se le promociona como pastora. Pero vamos al tema que nos ocupa, las funciones que hacía desde el centro Conglan, donde se mostraba como una eminencia. Antes de crear este centro, en 2021, durante un año y nueve meses, fue directora del Centro de Terapia Neurocognitiva Cognilán, en la Avenida Independencia, propiedad de Rosa Uribe Mota. Yo a ella fue que la conocí, ella fue que me recibe en ese entonces, me dio seguridad, entonces luego me entero que ella está en Cotclán, y entonces emigro a Cotclán. Esta denunciante se refiere a que la supuesta especialista neurocientífica decide independizarse y crear otro centro paralelo, que es Cognilán, incluso con la misma línea gráfica y logos parecidos a la institución donde trabajaba Cognilán. Esta semana, luego del reportaje, Cognilán emitió un comunicado en el que establecía que si bien es cierto que Elizabeth Silverio formó parte de esta institución, fue desvinculada el 9 de diciembre de 2021 por decisión de nuestra administración. Hemos tenido una fuente que dice que esta desvinculación fue por un desfalco de más de 800 mil pesos de padres que depositaron pagos de mensualidad y materiales a la cuenta personal de Elizabeth Silverio, como lo evidencian estos comprobantes de transferencia a los que tuvimos acceso. De acuerdo a nuestra fuente, en ese momento no se tomaron acciones legales porque algunas personas mediaron ya que en ese momento estaba embarazada. Yo me tenía a mi hijo diagnosticado, pero ella te exige una evaluación. Por esa primera entrevista con mi esposo y conmigo, ella nos cobró 5 mil. Luego, para lo que es la evaluación del niño, ella cobra 15 mil pesos. En el caso de su hijo, fue diagnosticado por primera vez en otro centro, pero otras familias tuvieron la mala fortuna de que el primer diagnóstico se los hiciera esta supuesta neurocientífica. Ella personalmente, Elizabeth diagnosticó a la niña. Ella le diagnosticó autismo del grado Asperger. Asperger. Pero en realidad la niña no es Asperger. La niña tiene un grado de autismo moderado severo. Explica que luego le prescribe que la niña debía recibir terapias y clases los cinco días de la semana y que debía pagar 34 mil pesos mensuales durante un año, una cifra elevada para ella, quien no trabaja para cuidar a su hija de tres años, y el padre es taxista. Es oportuno destacar que según este documento al que tuvimos acceso, los programas de terapia tenían un costo mensual de 12 mil 500 a 20 mil pesos. Los programas de preescolar y académicos terapéuticos de 18 mil 500 a 35 mil pesos. Y los procedimientos de miembros científicos, como evaluaciones, estimulación temprana y retraso al habla, iban de 3 mil hasta 14 mil pesos. Ante estas altas sumas, decide ir a otro centro con la supuesta certificación hecha en Congland, que le costó 15 mil pesos. Esta certificación no le sirvió en ningún otro centro. No me la aceptaron en ningún lugar. Yo fui al Conavis y me dijeron que no. No me la aceptaron. La llevé al CAI, no me la aceptaron. La llevé a la Fundación Dominicana de Autismo, no me la aceptaron. En ese momento, nuevamente, la desesperanza toca al hogar, ya que hicieron un esfuerzo extraordinario para recaudar el dinero de una primera evaluación que, como dijimos, no sirvió de nada. El papá de la niña, lo que es taxista. Él duró reuniendo 9 mil pesos y primero reunió como en un día, dos días de trabajo. reunió lo que fue la consulta, la primera consulta. Y después duró varios días para reunirlo. Lo único que reunió fueron los 9 mil pesos. Las otras partes se las dividieron entre las familias y así fue que se consiguieron los 15 mil pesos para pagar ese diagnóstico. Una tragedia similar vivió esta madre que denuncia que su hijo de 9 años fue suspendido el 5 de septiembre del 2022 por retraso en el pago, violando la ley de educación. Pero esto no es lo más grave, pues esta otra madre denuncia que durante el tiempo que su hijo estuvo en el centro fue víctima de maltrato. maltrato verbales y castigo. Dejarlo cerrado en una aula. Hubo un día que yo lo recibí en la casa y cuando yo le voy a dar la comida, yo de repente lo veo a él escudándose. ¿Sabe lo que es escudarse? Cuando cuando le digo ven, él hacía esto. Yo decir, ¿qué es lo que le pasa? Según ella, el maltrato también fue confirmado por una ex empleada del centro. Después que la muchacha salió por ética, ella no me quería decir nada. Ella me decía, mire doña, trate de sacar a ese niño de ahí. Denuncias similares se han registrado en las redes sociales. Digo, ella está siendo procesada por la corte ahora mismo. Wow. Por nuestra familia. Nosotros la sometimos. ¿O ustedes? Yo actualmente, yo vivo aquí en Nueva York, pero mi primo la llevó a la corte a ella porque... Ah, pues se la diga ahora. No, no, no. Y eso tiene esa situación. De hecho, hay niños que han sido maltratados dentro de ese lugar. Yo se lo dije a ustedes. Yo se lo dije. Porque de hecho sacamos el sobrino desde el hijo de mi sobrino. El niño llegó a la casa con moretones, con golpes en la espalda. Confesó que una de las maestras del lugar estaba golpeando, no tan solamente a él, sino a muchos de los alumnos que estaban dentro del centro educativo. Esto es lo que da lugar a que quienes van a abordar niños, ¿verdad? Y van a trabajar con la primera infancia, pues deben ser especialistas y personas altamente calificadas. Porque bien se dice por ahí que un niño, pues, maltratado, vulnerado, es un adulto roto. Lamentablemente te va a buscar un lugar y eso es lo que nos rompe el alma. Eso es lo que nos duele. Que a nuestros niños lo maltratan, lo, lo, lo menosprecian. Por si fuera poco, afirma que la supuesta especialista no solo surpo las funciones de doctora en neurociencias y educación, sino que también llegó más lejos al punto de prescribir medicamentos. Ella me dio una indicación con el medicamento llamado Ripidona. Es un medicamento para la esquizofrenia. Un medicamento para bajarle la hiperactividad a los niños. Cosa que a mí no me gusta porque con la alimentación sana los niños pueden tener un mejor avance. Nunca llegó a comprar la medicina por recomendación del neurólogo del niño. Ya hemos visto irregularidades que van desde diagnósticos fallidos, maltratos, prescripción de medicamentos y despalco. En resumidas cuentas, personas que en lugar de ayudar al desarrollo de las capacidades de los niños terminaban contribuyendo a su deterioro cognitivo. Nunca sentí avance. O sea, yo lo que sentía era que empeoraba. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública depositó formal denuncia contra Elizabeth Silverio ante la Procuraduría Especializada de Delitos contra la Salud. Darse el seguimiento, solicitar medidas de coerción, investigar y conseguir la posible condena. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una sanción de dos a ocho años de prisión, sin contar otros agravantes que podrían surgir y en las que deben intervenir otras instituciones del Estado. En niños afectados deben intervenir el CONANI, porque estos niños están siendo víctimas de esta supuesta doctora donde nosotros nos creyamos por la parte de salud, pero estos niños necesitan protección en virtud de lo que establece la ley 136-013. Una posición similar plantea el CODOPSI, entidad que también tomará acciones legales en los próximos días. Nuestra acción y va a ser en las próximas horas es presentar una denuncia por el daño que ha hecho a la psicología, pero las investigaciones profundas para podernos querellar con ella como plantea el código, estamos en este proceso. Yo espero que se haga justicia porque para mí eso fue una burla y un engaño. Es lamentable que un área tan sensible como es la salud se presente en tantos casos de personas con títulos falsos y centros que operan sin licencia de salud pública. De acuerdo a datos de la dirección de habilitación de ese ministerio, unos 6,926 establecimientos de salud están registrados, de los cuales 2,446 están habilitados, 3,519 presentan licencia vencida y otros 961 están en proceso de habilitación. Estamos realizando un proceso de investigación a la hora de emitir una licencia exhaustiva con revisión de cada uno de los expedientes de la parte estructural, de la parte de equipamiento, de la parte de lo que es el recurso humano de un establecimiento de salud. A juicio de Codoxi se debe lograr la interoperabilidad entre el Ministerio de Educación Superior, las universidades, salud pública y los colegios que agrupan a los profesionales de la salud. El tema fundamental está entre la universidad y el Ministerio de Educación Superior. Validar estos títulos es lo fundamental y podrían incluso aplicar un código QR, ¿verdad? Donde la persona puede fácilmente validar si se trata de este individuo porque en la República Dominicana se falsifican muchas cosas y sabemos que los títulos son uno de aquellos elementos más fácil o vulnerables de falsificar. Una solución similar plantea el exdirector de Calidad de Salud Pública que actualmente es miembro de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública quien critica la falta de una base de datos común entre las instituciones reguladoras involucradas. Hace unos 13 años nosotros propusimos que se creara un enlace entre el Ministerio de Educación Superior el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano en donde manejan todos los datos de cualquier persona que dice ser profesional. Por ejemplo todos los profesionales de la salud inclusive hasta la educación de humanidades como los psicólogos. Mientras Salud Pública en la entrevista pasada estableció que están a través de una comisión creada haciendo esos cotejos y verificaciones. Mientras tanto decenas de padres cuyos hijos acudían a Conglan ahora enfrentan la preocupación de buscar un centro con personal capacitado para sus hijos. La puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral de Capacidad CAI en Santo Domingo Este lleva unos tres años de retraso pese a que sus instalaciones están prácticamente listas. En este caso de Conglan y de Elizabeth Silverio se ha evidenciado nueva vez el constante reclamo de las familias de niños con trastornos del espectro autista. La poca atención que le da el Estado a sus necesidades que mensualmente pueden alcanzar cifras muy altas. Más de 100 mil pesos porque por ejemplo con mi hijo yo tengo que para que él pueda ser más funcional tenemos que alimentarlo bien. A veces los que no pueden no tienen esa oportunidad y los que hacemos es el sacrificio como yo que mi esposo y yo tomamos préstamos buscamos ayuda. Pese a que según la OMC uno de cada 160 niños tiene la condición del autismo en República Dominicana no se ha dado la debida prioridad pues se afrontan numerosos desafíos que pueden convertir a estas familias en un blanco fácil de desaprensivos que juegan con la salud mental de sus hijos en busca de beneficios económicos y reconocimiento social mientras hacen esfuerzos por costear todas las necesidades de sus vástagos. tenemos la necesidad de que nuestros hijos avancen yo no quiero morirme y dejar a mi hijo sin que él pueda defenderse mi miedo es de que mi hijo que no habla yo mañana cierre los ojos y lo deje así porque nosotros estamos en un medio de usurpación y nosotros necesitamos desmantelar esta fachada y a estos usurpadores de posición y de gracia de suelo de la ciudad y la gente y la gente de nosotros que es y la gente Gracias. 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 Tenemos ahora el seguimiento que le vamos a seguir haciendo a títulos falsos. Ahora corresponde a un médico que con horas de haber hecho cursos online, pues ya él dice que es médico y que está en capacidad de poder atender a pacientes. Esto aquí hay algo gracioso que lo verán ustedes en el reportaje y es que cuando nosotros recibimos alguna denuncia, pues tardamos unas semanas en verificar y hay algunas filtraciones que puedan ser o llamadas sospechosas que se puedan entender y este ha sido uno de los casos donde el doctor antes de que nosotros llegáramos ya se había curado en salud, mejor dicho nunca, se había curado en salud quitando el título falso de la UAS de su pared, pero como la mentira tiene piernas muy cortas, después veremos cómo realmente en ese escritorio, en esa oficina colgaba el flamante título de la UAS que él negaba. Este es un médico mucho más, una persona, no es médico, es una persona mucho más tranquila, ecuánime y respondía muy diferente al episodio de la semana pasada. Pero también aquí tenemos medias verdades en referencia a los títulos que él dice. Bueno, contamos, la oficina tenía más de 48 títulos de todas las ramas habidas y por haber. La persona también tiene un criterio muy elevado de su persona y se cree que puede ser especialista en muchas cosas o conocedor de muchas cosas que entendemos que las aplica luego de haber recibido un curso online de 2 horas, de 5 horas, de 8 horas y el máximo que lo veremos más adelante de 40 horas. Y ya es un licenciado por haber recibido un curso online de 40 horas. Una cosa grave que también habrá que tomar medidas sobre este asunto. Este es Alexander Antonio Rafael Serga Torres, de 37 años, que según los datos de la Contraloría General de la República, está vinculado a la Policía Nacional con un sueldo de 10 mil pesos como asimilado. Pero su campo de acción es nada más y nada menos que la salud, ya que ejerce la medicina. Según este supuesto título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de doctora medicina el 29 de abril del 2011. Sin embargo, es falso, ya que en los registros de esta universidad indican que inició la carrera de medicina el 4 de septiembre del 2006, ya que su último semestre fue cursado el verano del 2009. Es decir, que solo estuvo unos tres años en la UAS. Pero a pesar de no haber terminado la carrera, brinda consultas y utiliza recetarios donde se atribuye tener especialidades tan variadas y distintas entre sí, que van desde endocrinólogo, medicina alternativa, terapia familiar, terapia sexual, hasta nutrición. Pero para tener un poquito de contexto, para ser un profesional solo de la nutrición deportiva, este es el periplo académico que se debe agotar. Deben ser primero licenciados en nutrición, licenciados en nutrición. Y es una licenciatura que toma cuatro años en las universidades que lo están impartiendo. Que después hagan como una especie de subespecialidad en medicina, en, bueno, puede llamarse medicina deportiva o licenciatura deportiva. En el caso de Alexander Cerda, ofrece consultas en esta especialidad y en otras por un costo de mil pesos en dos consultorios ubicados en la avenida Charles de Gaulle y en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Por supuesto, no acepta seguro. Al llamar para agendar una cita tuvimos la sorpresa de que solo tenían espacio dentro de dos meses, porque recibe hasta 50 pacientes diarios. Así que decidimos visitarlo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Hay inquietudes sobre su título de médico? No, yo no tengo título de médico. Yo tengo título de licenciatura en medicina deportiva y en medicina alternativa. ¿Y el de la UAS? ¿Dónde está? No, es que yo me he estudiado en la UAS. Medicina, nutrición deportiva y licenciatura en medicina alternativa. Al entrar nos impresionan los 48 títulos que reciben todas las paredes del consultorio, pero en medio de la vorágine de la opinión pública a raíz de estos trabajos que hemos presentado de falsificación de títulos, un certificado quizás el más importante brilla por su ausencia. Nos referimos al título de la UAS, que lo acredita como doctor de medicina y que mencionamos al inicio del reportaje. Y decíamos que era falso. Usted comenzó y que sí trabajaba al principio con este título que tenemos. Pero yo te estoy mostrando los títulos que yo tengo. Bueno, pero los títulos que usted tiene significa que este título lo guardo en algún sitio porque ese título existía. Pero yo te estoy enseñando lo que yo tengo, o sea, tú me estás diciendo, Noria, tú me estás enseñando un papel de algo que tú tienes en la mano y yo te estoy mostrando lo que yo tengo. Y ese lo niega. Ese lo niega. Pero yo te estoy mostrando lo que yo tengo. Ese lo niega. Claro que sí, porque yo te estoy mostrando lo que yo tengo. Sí, pero este usted lo niega. Claro que sí. ¿Y de dónde salió este? Muy buena pregunta. Yo te estoy diciendo dónde salieron los que yo tengo. Sí. Usted sabrá dónde salieron esos. Ese título de la UAS, que en la actualidad no figura en su consultorio, en algún momento sí estuvo colgado en la pared, como lo evidencian estas fotografías publicadas por él mismo Alessandre Serra en sus redes sociales. Si nos miente, aún con las pruebas de su mentira, ¿cuál sería la veracidad de las decenas de títulos que ostenta y que lo acreditan como participante de congresos, cursos y talleres en diversas especialidades? Cabe destacar que la mayoría de estas capacitaciones fueron realizadas bajo la modalidad virtual, incluyendo las dos licenciaturas que se adjudica, empezando por la licenciatura en medicina natural, que aún en caso de haber hecho estos cursos online, no le valdría el título de doctor, como nos explica el doctor Peña. Si son licenciados, son licenciados, no pueden ser doctores, doctores en medicina, y un doctorado implica, doctorado en lo que sea, implica mínimo dos años de estudios, fuertes. Las dos licenciaturas en las que dice avalarse para su trabajo son de Master Advanced University, una institución online internacional con asientos, supuestamente Florida, Estados Unidos, con una amplia variedad de programas educativos, desde diplomados, licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. Según nos dijeron al comunicarnos, los usuarios pueden cursar sus programas de seis a doce meses, dependiendo las horas que le dedique, por montos que van desde dos mil dólares en adelante. Según su página web, cuenta con legalización notarial, apostillado de los títulos y apostillamiento de la Haya. Los programas cursados por el señor Cerda lo acreditan como licenciado en medicina natural y nutrición deportiva, graduado en dos mil diecinueve y dos mil veintiuno respectivamente. Según él, le tomó cuatro años para nutrición y para la medicina natural dos años, tiempo que desborda lo requerido y quizás se deba a la cantidad de cursos que tomaba al mismo tiempo, los cuales eran muy diversos, desde estudios de obesidad, cirugía y radiología, en cráneo maxilofacial, cirugía oncológica, nutrición pediátrica, prevención cardiovascular, nutrición clínica, tratamiento biomédico para el trastorno del espectro autista y un grandísimo etcétera. Muchos de estos cursos son de cuatro, ocho y diez horas, donde la mayoría lo titulaban ya como doctor. El título que nos enseña el supuesto doctor Cerda, el NECI, nos confirma que no no está validado ni homologado por el ministerio, un proceso que la ley ordena realizar con los certificados obtenidos en academias internacionales. Lo primero es que determinamos la originalidad y la legalidad de ese documento. Si cumple con los requisitos que nosotros tenemos establecidos. Si viene apostillado, si el país es sinatario, si no es sinatario, si viene por consulado, lo mandamos para cancillería a validar la firma del consul. Y después que recibimos ese documento, nos comunicamos previamente con la universidad que lo expidió. Cuando ellos dicen que sí, que esa persona egresa de ahí y obtuvo el título tal, en fecha tal, entonces le damos salida del documento. Durante nuestra visita a su consultorio, entre comillas, nos muestra otra certificación de la licenciatura en nutrición deportiva, también emitido por Master Advanced University. Entonces aquí está la certificación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde está legalizado, donde está legalizado y avalado. Comprobamos con la MESID la autenticidad de estos documentos, que no se trata, como dijimos, de un título que demuestre que concluyó la carrera, sino de una certificación de récord de calificaciones, que establece que CERRA cursó 122 créditos en un plan de estudios de la carrera Licenciatura en Nutrición Deportiva durante el periodo 2016-2020. El documento ciertamente fue validado en el país, al igual que los 28 títulos que la MESID ha certificado provenientes de esta universidad online desde el 2019, durante la pasada gestión. Pero en el día de hoy ya existe una investigación debido a algunas alertas, como los perfiles de los solicitantes egresados de esa universidad online y algunos incluso un doctorado realizado en seis meses. Se legalizaron documentos de Aban University hasta hace unos seis o siete meses que suspendimos la legalización de esa universidad. Hasta tanto, hagamos algunas indagaciones. Solo basta investigar un poco en la web para encontrarse con reseñas como estas, publicadas por un usuario identificado como Jorge Merchant, quien afirma, esto no es una universidad, es un chiste. No está validado por ninguna institución seria. Y todos quienes pagan por estudiar ahí son un grupo de payasos. Según una abogada consultada por este denunciante, los títulos no tienen un registro, firmas de fotocopia y otros aspectos que demuestran su ilegalidad al presentar a cualquier organismo. El aposillamiento de la Haya no tiene validez, ya que el título no cumple con los requisitos y el mismo parece que es de otro documento. Por tanto, la falta de legalidad de dicho documento le traerá problemas legales. También chequeamos esta página donde dice que es un perfil sospechoso. Solo tiene un puntaje de confianza de 57 de 100. Y alerta que podría ser una estafa. Encontraron varios indicios de ello. La calificación de Master University es muy baja porque nuestro algoritmo establece la empresa. La calificación se le otorga automáticamente en función de los datos que pueden encontrar sobre el sitio en línea. Pero si faltara un detalle, Alexander Cerda no solo se limita a consultar pacientes, sino también comercializa con su propia línea de productos naturales denominada Doctor Cerda Medicina Natural, entre los cuales figura la fibra de quemar grasas, que según su perfil de Instagram, ayuda a limpiar el colon, elimina grasa localizada, normaliza la circulación y reduce el colesterol. Bajo la marca, Doctor Cerda también venden papaya papain, una enzima supuestamente eficaz para tratar dispexias, úlceras gástricas e insuficiencias pancreáticas esocrinas. Incluso tiene remedios hasta para la infertilidad, como un extracto de artemisa. Supuestamente orgánico, sin gluten, que ayuda a incrementar la producción del sistema reproductor, los quistes en ovarios, se neutraliza las bacterias y trata las candidiasis. Estos son solo algunas de las amplias gamas de productos que comercializa aquí en este consultorio. Entonces, esto dice, usted dice aquí que, que esto está, por ejemplo, cola de caballo, vitamina C, ¿qué laboratorio le hace eso? Geonatura, es un laboratorio que está en Santiago. Geonatura. Y esto no tiene ninguno registro sanitario. Está en proceso. En proceso. Le preguntamos desde cuándo hacía estos productos, pero no respondió. Entonces, consultamos con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios de Salud Pública, el estatus del nombre comercial Dr. Cerda Medicina Natural. ¿Y si contaba con los registros sanitarios del lugar? No respondieron que no. Y tampoco tiene en trámite. A juicio de especialistas en el tema, más que los productos, el problema radica en quién los indica. Si no es médico, no puede indicar. Si no tiene permiso para indicar, no puede indicar. Segundo, ¿qué es lo que estoy indicando y para qué? ¿Entiendes? Porque estoy indicando unas fibras que te van a ayudar con el estreñimiento, te ayudan a bajar el colesterol, tal vez, con niveles de azúcar. Eso es otra cosa. Pero eso es con el criterio de un médico. Porque hay médicos naturistas, pero son médicos primero. Ante la preocupación de las consecuencias que puedan tener para las personas el uso de estos productos que no han sido verificados ni aprobados por las autoridades de salud, comprobamos tres productos de la línea Dr. Cerda, una botella de miel, dos frascos de los suplementos dietéticos, Echinacea y Zen, los cuales enviamos al laboratorio Franja, a los fines de realizar un análisis microbiológico y los resultados son aún más sorprendentes de lo que esperábamos. No sobrepasan por mucho los límites recomendados de calidad. Hemos encontrado un aumento exagerado de enterobacterias, que son bacterias asociadas al intestino. Eso significa que no hay ningún tipo de control de higiene realmente y contaminación de la materia prima, el área de procesado, pero un nivel demasiado alto para impedir el consumo. No es apto para el consumo humano por el hecho de tener un recuerdo total de enterobacterias aproximadamente desde 10 a las 6. triplica los niveles, o cuatro triplica los niveles máximos tolerados. Arrojando incluso hasta heces fecales. Hemos encontrado en una de las muestras el estafilococos zilosos. Esto significa que es muy probable que en esas áreas de preparación, algún tipo de materia prima o el área de elaboración tenga alguna incidencia de roedores. Esto es muy peligroso, porque este estafilococos zilosos es indicador de la presencia de roedores y el potencial peligro de leptospirosis. Estos productos no actos para consumo tienen años comercializándose. Parece ser que en los procesos de elaboración están utilizando agua de pozo y no tienen un tratamiento adecuado. Esto lo confirma no solamente la presencia del vibrio vulnífico, sino que también hay presencia de pseudomonas, de vacilos que están relacionados con el agua no potable. Algo importante también que hay que presentar es que el nivel de contaminación que producen este tipo de productos va a llevar al consumidor a desarrollar síndromes gastrointestinales, vómitos, diarrea. A través de las redes sociales pudimos confirmar que se mencionaban desde el 2018 en su consultorio que para variar tampoco tiene licencia de la Dirección de Habilitación de Salud Pública para operar. Al día siguiente de nuestra visita a los consultorios de Alexander Serra y dar la voz de alarma, la Dirección de Habilitación de Salud Pública dispuso el cese inmediato de los servicios e incautó los productos que allí se venden. Por violación a la Ley General de Salud 42-01 y al Reglamento 1138-03 para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud. Ante esta situación, la reacción de Alexander Serra fue publicar este escueto comunicado en sus redes informando lo siguiente. Desde el 25 de mayo, las citas pautadas serán canceladas hasta nuevo aviso. Ante el auge del intrusismo y la disurparación de profesiones, sobre todo en el ámbito de la salud, las sociedades médicas dicen estar más alertas. Porque tenemos que desenmascarar a esas personas definitivamente y si hay que someterlas, someterlas porque para eso están las leyes, para cumplirlas. De su lado, el MESID asegura que toman todas las medidas preventivas. La gente no duda en escatimar recursos en productos y tratamientos con la esperanza de mejorar sus condiciones de salud y prevenir enfermedades. Por eso es lamentable que usurpadores en el ámbito de la salud se aprovechen de las vulnerabilidades del sistema para engañar a pacientes, haciéndoles perder tiempo, dinero e incluso su salud. Gracias. 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 Franklin Guerrero con la fotogrónica. Adelante. Vamos de inmediato a la fotogrónica de esta semana. En días pasados, los miembros del Comipol recibieron uniformes, habituallamientos y raciones alimenticias en su mismo centro de trabajo. Eso fue dando cumplimiento a un acuerdo del Ministerio de Defensa y Obras Públicas entre sus gerentes, el ministro Díaz Morfa y el ingeniero de Ligna Ascensión. Agradeció la entrega el general Vázquez Espínola. En otro tema, el Ministerio de Medio Ambiente y su ministro Miguel Seara Hatton realizaron el pasado sábado un levantamiento en las dunas de Calderas, en Baní. Eso es para liberar la ocupación ilegal de sectores económicos poderosos de todo el país. Se derribaron las alambradas de púas y se notificaron las construcciones ilegales. Se hizo acompañar Seara Hatton por los altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto, en Bonao, un gran cero cerca el río Yuna con alambres de púas y el procurador Farías del Ministerio de Medio Ambiente no lo impide ni lo somete. En otro tema, las cartas credenciales de embajadores el lunes en el Palacio Nacional. El primer regimiento bajo el sol y nuestra orgullosa bandera. Sale el presidente del pasillo y se acomoda el flú. Entra la primera embajadora, Dania Tolentino de El Salvador, conversa con el presidente, se despide y sale. Le sigue el de la República Popular China, Lunin Chen, que saluda al presidente, el avise Raquel Peña. Sus asistentes atentos a cada detalle. Se despide y sale el de China. Mientras tanto, el jueves, los Estados Unidos nombraron a un encargado de negocios, el señor Isaac Hartnell, que hará las veces de embajador. Le sigue el de Colombia, Darío Villamizar y Luis Mira la Hora. No quiere llegar tarde al cariñito de las madres en el Club San Carlos. Sigue el embajador de Yemen, Mohamed Salet Mana. Los de seguridad del presidente con todo bajo control. Se va el de Yemen y entra el de Bielorrusia, Valerick Varanowski, con todo el protocolo de los anteriores. A las 12 y 36 de la mañana entra el de Tailandia, que saluda, toma asiento y se despide con unas reverencias estrictas. El penúltimo fue el de Hungría, mientras la dama de ceremonia casi concluye con el anuncio del último embajador, que lo fue el del Reino de Suecia, que es la embajadora Hanna Lambert. En otro tema, el denominado cariñito del presidente Luis en la tarde del lunes en San Carlos. La llegada del presidente y el saludo al sacerdote, luego de dar calurosos abrazos a las damas presentes. Licenciada Olga Reyes luce radiante y orgullosa de su trabajo. Luis escucha el himno acompañado de funcionarios y luego toma la palabra anunciando que esta semana tendrán un depósito adicional de 1,500 pesos. Habló Yadira y pusieron a Luis a brincar la tablita. Las mujeres del Club San Carlos y varios vecinos reían de satisfacción. Pensaba yo, ¿y qué se compra con 1,500 pesos? Pero es un detalle. En otro tema, las lluvias de esta semana alteraron la vida cotidiana en el país. Veamos algunos videos. El elevado de la 27 de febrero entaponó la capital por dos horas. Después, en la avenida 25 de febrero, en las Américas, las lluvias eran diluvios. También en el video de la autopista Duarte cerca de Villa Altagracia, frente a la Loma Novillero, las nubes cubrían el firmamento. En otro tema, el miércoles de esta semana, el expresidente Danilo Medina asistió al novenario de la misa de la madre del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Allí se juntó con los altos dirigentes del partido, incluyendo al licenciado Francisco Javier García, que se dice renunció días después. Más luego, el presidente Medina dijo que no va a asumir la campaña de Abel. En otro tema, en estos últimos días, la DNCD y el Ministerio Público han dado buenos casos. El miércoles de esta semana, confiscaron 728 paquetes de cocaína en el multimodal Caucedo, que iría a Bélgica. Esto fue en un furgón simulando productos de limpieza. El miércoles, la DNCD junto a la Armada y la Fuerza Aérea atraparon frente a San Pedro de Macorís una lancha rápida con 531 paquetes de cocaína. Apresaron a dos dominicanos. El viernes, cerca del mediodía, fueron incinerados millones de unidades de cigarrillos contrabandeados desde Haití. Eso fue principalmente en la zona fronteriza. También fueron retenidos e incinerados otros productos por el organismo asignado a la persecución de ese tipo de delito. Así termina la fotocrónica de esta semana. Gracias. 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 buenas noches, hasta aquí nuestro programa vamos a darle paso a Sergio Carlos con el Antinoti hasta el sábado que viene si Dios quiere gracias 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 bienvenidos a la redacción del Antinoti en un momento en el que el planeta completito se está volcando a desarrollar la producción de energías renovables y en nuestro país el gobierno ha anunciado su compromiso para fomentar la producción de energías limpia una empresa privada generadora, distribuidora y comercializadora de energía está penalizando oigan la palabra penalizando a aquellos que instalan paneles solares en sus casas es una realidad que está ocurriendo en la zona este del país y por esta razón tenemos con nosotros a Manuel Tejada y a Ser Phillips Gómez quienes son usuarios afectados por el consorcio energético Punta Cana Macao luego de haber instalado paneles solares en sus casas Manuel y Ser Phillips muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción del Antinoti ¿cómo están? ¿bien? muy bien gracias a Dios con mucho calor para este lado del mundo porque estamos nosotros en el este del país y bueno salir aquí a las 7 de la mañana es 23, 24, 25 grados Celsius pero eso no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora mismo ¿por qué? y voy a empezar contigo Manuel ¿por qué decidieron ustedes instalar estos paneles solares en sus casas? fíjate luego de que el gobierno el estado dominicano está promulgando el tema de las energías renovables es una manera un incentivo a uno como usuario de la energía eléctrica en nuestro país de buscar la manera de tener una economía en nuestro hogar y una mejor una mejor forma de vida realmente uno ha hecho eco de esta de esta iniciativa del estado y no solamente de nuestro país sino mundialmente para ayudar los recursos naturales y depender mucho menos de los combustibles fósiles claro claro y esto y esto es una tendencia que va mundial como dije o sea esto no es solamente en República Dominicana yo recuerdo que los primeros paneles solares que yo tuve fue en el año 2010 2011 cuando eso eran carísimos sin embargo hoy en día la misma tecnología y ha abaratado esos materiales que utilizamos o artículos que utilizamos para nosotros generar energía sostenible ser phillips y tú instalaste los paneles por la misma razón que Manuel me imagino verdad así es así es una es la economía tratando de economizar un poco y otro es uno tratando también de hacerle frente al cambio climático y al uso de combustibles fósiles claro hay varias formas de instalar los paneles por ejemplo yo recuerdo que en mi casa cuando yo lo tenía lo tenía en un sistema híbrido donde yo estaba recibiendo la energía renovable la almacenaba en un banco de baterías y luego entonces la utilizaba a discreción nunca cargaba ese banco de baterías con los paneles solares sin embargo creo que ustedes los dos tienen otro sistema otro tipo de vamos a decir que interactuar con la energía renovable explícame por favor tú ser phillips primero cuál es el sistema que ustedes tienen los dos si así es tenemos un sistema donde nosotros estamos conectados a la distribuidora la energía que nosotros no utilizamos se la pasamos a ellos al igual que en las noches cuando no estamos produciendo nosotros consumimos la energía y al final lo que se hace es una compensación de lo que nosotros utilizamos versus lo que producimos entonces ahí hay una diferencia ok para que la gente entienda Manuel incluso tú puedes ampliar en esto por ejemplo yo consumo 10 kilos te voy a dar un número cualquiera yo consumo 10 kilos al día en mi casa yo voy a tener una producción que me cubra 20 kilos verdad Manuel voy por ahí porque yo solamente tengo la posibilidad de generar esta energía renovable con el sol pero es porque son fotovoltaicos no necesariamente son activados o excitados por el calor sino por la luz cualquier tipo de luz entonces ese excedente que yo tengo durante el día verdad o la totalidad de esa energía que yo produzco con esos paneles solares se la inyecto al sistema de CPEM en este caso de CPEM ¿qué hace CPEM con esa energía entonces Manuel? fíjate nosotros tú produces como tú dices producimos 10 kilos o 20 kilos al día o consumimos consumimos 10 kilos pero producimos 20 exactamente CPEM CPEM ¿qué hace? si yo le inyecto más de lo que consumo CPEM me hace una nota de crédito o no una nota de crédito esa energía se va quedando en backup en CPEM si el próximo mes yo produzco menos de lo que consumo esa energía que queda en backup ahí se compensa con con CPEM yo produzco e inyecto al sistema y durante la noche consumo del sistema correcto pero como tú produjiste o sea el doble de lo que tú consumes en 24 horas entonces como dije cero mata cero ¿qué hace CPEM con esa energía que recibe de ustedes vamos a decir que de más porque ustedes consumieron la mitad ellos venden toda la energía que nosotros inyectamos al sistema los 20 kilos que yo le yo le inyecto al sistema de CPEM ellos lo venden a otros usuarios que esos usuarios se la pagan a ellos automáticamente si pero pero una pregunta pero a cuánto tú se la vendes a CPEM y en cuánto ellos la revenden ellos la revenden al mismo precio que nos la cobran a nosotros cuando yo le tengo que pagar el excedente a 17.86 el kilo ok y nos pagan a nosotros a 5 y pico el kilo ok pero de ese del 100% que yo genero ellos solamente nos reconocen un 75% es decir que hay un 25% que ellos se quedan con ese 25% o sea que por todos los lados la distribuidora en este caso con este tipo de sistema va ganando siempre va ganando correcto ok cuánto ustedes pagaban dime los últimos desde cuándo tienen ustedes los paneles horarios dame un estimado yo tengo 5 años ya con ellos ok ambos tienen más o menos ese tiempo del 2019 con ellos ok díganme cuánto ustedes han pagado antes del problema cuánto ustedes pagaban al mes de electricidad consumida o sea de electricidad en tu casa en los últimos 3 o 4 meses antes del problema 211 pesos con 50 pagaba yo mensualmente 211 pesos con 75 el ha salido a la fija por el marzo que tienen en su ok explíquenme ahora y empiezo por Manuel explíquenme ahora qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando lo que está pasando es lo siguiente Sergio ellos han cambiado unilateralmente la tarifa y las condiciones que nosotros tenemos contractualmente con ellos hace 5 años atrás otros tienen un poco menor tiempo que nosotros qué han hecho no han cambiado de una tarifa BTC1 a otra tarifa que ellos le llaman aquí porque no tienen la misma nomenclatura que las EDES que la 07 RBT2 con esa tarifa ellos qué han hecho no han hecho un cargo por potencia aparte de pagar el 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 valor básico sí también la energía consumida hay un cargo de kilopotencia que ronda el precio por un kilopotencia 1869 con 74 ok un momentico ven vamos vamos a aterrizar esto un poco para que la gente entienda qué es la potencia mira la potencia es cuando tus equipos entran en consumo llegan a un pico cuando tú prendes un aire acondicionado ese aire acondicionado para arrancar y empezar a funcionar normal tiene una una carga de fuerza y esa carga de fuerza es lo que se llama el kilopotencia ellos nosotros nos están haciendo el cargo de esa carga que hace tanto nuestros equipos como consumen a la igual de la carga potencia que hace el inversor nuestro al producir energía es decir es tanto por lo que nosotros le consumimos a ellos en el sistema o por cuando mi equipo arranca y le inyecta a ellos ok ser philips antes esto no se hacía de esta forma ser philips no sergio antes simplemente pagamos la tarifa básica que ellos no tienen los 211 con 75 entonces esto es tan tan incómodo que tú hasta dejando tus tu casa cerrada todo apagado y tu inversor prendido tú vas a pagar entre 10 15 20 mil pesos porque tenemos casos de personas que están fuera del país tienen su casa cerrada y están pagando eso por kilo de potencia ok ok como bueno como le está llegando entonces ahora con la nueva modalidad como le está llegando a ustedes la factura eléctrica yo estoy pagando ahora mismo las la penúltima fue de casi 7 mil y esta casi 8 mil pesos o sea que la inversión que ustedes hicieron en paneles solares ya no vale la pena no Manuel te está pasando lo mismo a ti con la factura claro la primera factura solamente en potencia yo pagué 7 mil y pico de pesos la segunda factura aumentó como 300 pesos más y ahora la tercera y cuarta factura aumentaron 500 pesos es decir un promedio de 8 mil pesos mensuales adicional a lo que uno pagaba anteriormente que no estaba contemplado ok está esto entonces porque ustedes firmaron un contrato cuando ustedes hicieron esto eso está estipulado dentro de ese contrato que ustedes firmaron con CPEM no no y han denunciado ya esto ustedes ante el protecón tengo entendido si ya yo tengo cuatro reclamaciones hechas protecón y de las cuatro tres están ya eh resolutadas por protecón a favor nuestro donde le exige a CPEM que nos cambie a la tarifa residencial que nosotros teníamos y no hagan la devolución de todo el dinero pagado de más ok y que dice CPEM en todo esto CPEM lo que ha tomado la decisión de irse a recursos jerárquicos en la superintendencia de energía eléctrica alegando de que ellos no están regulados y en palabras llanas te lo voy a decir serio es decir ellos alegan que al ellos no estar regulados ellos pueden hacer a su antojo con sus clientes es decir el cambio de tarifa no importa si hoy te cobra 10 pesos mañana te cobraré 15 pesos el kilo eso es lo que ellos alegan pero pero como que ellos no pero como es que ellos no están regulados regulados por por quien por el estado exactamente pero es que el estado dominicano es que le da el permiso a ellos para ellos distribuir y hacer todas las gestiones comerciales de electricidad aquí en el este como ellos no van a estar regulados por la superintendencia de electricidad ellos no están regulados como la GDST y la GDST y todas las sedes la única empresa la única empresa en nuestro país que no está regulada es CPEM porque la empresa de Samaná está regulada la empresa privada de Puerto Plata está regulada y todas las sedes están reguladas los únicos que no están regulados ahora mismo en el sistema eléctrico son ellos ok y ustedes que están en esto metidos en este lío porque CPEM no está regulada no ya eso es una respuesta que no deben no deben de dar las instancias las instancias oficiales es decir la superintendencia de energía eléctrica o o el estado es que debe darle esa respuesta a uno como ciudadano que no deben de dar Gracias. 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 ¿Por qué, Ser Filipe, van ustedes a los medios de comunicación? Porque los he visto ya trayendo esta queja a diferentes medios, pero ¿por qué ir ahí si ya ustedes tienen tres resoluciones a favor con el PROTECON? Hay una que está todavía en veremos, en el limbo. ¿Por qué seguir yendo a los medios de comunicación? Sí Sergio, hemos tomado esta decisión ya que al ver que ellos, Protecon le da una resolución que deben arreglar eso, volver a la tarifa que teníamos y ellos mejor siguen hacia adelante con un recurso jerárquico entonces nosotros para que el pueblo y los que no tengan conocimiento le llegue esto y nos den su ayuda, ¿por qué? porque si hoy se lo permitimos ACP, mañana va a ser de este, mañana va a ser de este norte, tú sabes, entonces lo que tenemos que sentar un precedente y que lo que queramos invertir y ayudar al planeta no se nos sancione. Ok Manuel, mientras tanto, ¿en qué está la situación actual? O sea, ¿tienen varios meses en esto? ¿Le siguen cobrando igual por potencia? ¿Están pagando la tarifa básica? ¿Le han suspendido el servicio? ¿En qué están? No, fíjate, desde enero esta situación viene desde enero La ley nos ampara, nosotros lo que hacemos es, nos llega la factura y pagamos el 30% de esa factura lo cual, CEPEN, hasta que no se se resolute ya y se le dé un final al caso, ellos no nos pueden cortar la energía eléctrica pero ese 30% a mí me cuesta 3 mil pesos mensuales Claro, que estamos hablando de un a lo mejor, estamos hablando de un porcentaje muy alto a lo que tú pagabas antes, por lo cual tú hiciste la inversión de los paneles solares 511 pesos versus 3 mil y pico de pesos todos los meses, es decir, ya tenemos cuatro meses en esta situación nuestra preocupación, que era lo que tú preguntabas Sergio, de nosotros ir a todos los medios, es hacer eco de que el presidente de la república las personas que tienen que estar frente a esta situación nos den el apoyo, por la razón de que ellos están infringiendo la ley, no están cumpliendo como dice la ley y vemos que la institución que debe darnos respuesta ha tomado mucho tiempo para darnos una respuesta estamos hablando que la primera reclamación se hizo en enero y todavía es la fecha que ya CEPEN va a cumplir más o menos un mes que hizo el recurso jerárquico de esa reclamación que se hizo y todavía la superintendencia de electricidad no nos ha dado una respuesta nos preocupa nos preocupa bastante porque sabemos que los grandes capitales absorben a los pequeños pero ya está una situación que si se permite que se continúe esto va a afectar a toda la ciudadanía a todo el que tenga panel solar claro en todo el país porque si CEPEN lo puede hacer las otras sedes van a decir oye pero por qué él lo hace y nosotros no que tengo entendido que hay ciertos movimientos en las sedes de este tipo de cosas porque bueno Karina Larrauri que es mi compañera de radio me ha dicho como que ha recibido algunas quejas de personas que ya han recibido una comunicación de parte de algunas de las distribuidoras diciendo que ahora se va a cobrar por potencia o sea que esto podría de no ser a favor de el ciudadano como siempre pasa en República Dominicana esto sería un precedente para que otras empresas se puedan aprovechar de ese precedente que se arma para ellos también hacer lo mismo no claro es decir tú no estás dando la razón con eso y con lo que dice con lo que Karina Larrauri comenta realmente que han hecho las otras sedes al ver que se pen nosotros tenemos esta situación de enero y todavía no nos han dado ya tenemos la ganancia de causa por protecón pero ahora viene la superintendencia y las otras sedes dicen ok este lo está haciendo vamos nosotros también a hacerlo esto es un problema que se está ocasionando donde va a ser una bola de nieve donde todo aquel que dice óyeme es lo que te estoy diciendo yo lo hago fulano lo está haciendo nosotros también lo vamos a hacer ve acá y no hay otra distribuidora en el este que ustedes se puedan no CPM es la única ellos tienen una concepción que va bien va desde Vayaíbe hasta Miches desde Vayaíbe a Miches ellos son los únicos que producen energía eléctrica Ede Sur Ede Este perdón llega hasta Higüey a Tomayor y parte del Cable yo lo que no entiendo es si CPM es una empresa privada a quien el Estado Dominicano le ha otorgado la concesión de generar de distribuir de comercializar la energía en exclusividad en la zona que tú acabas de mencionar como es que no está regulada eso a mí me pasa por la mente y digo bueno pero hay un monopolio alguien recibió ahí un soborno alguien aquí hay un caso de corrupción o sea lo primero que me pasa por la mente es eso ¿cuáles son las opciones que tienen ustedes en este caso de no lograr que CPM les vuelva a cobrar la energía por consumo y no por potencia ¿cuáles son las opciones que ustedes están viendo? voy a empezar por ti Sir Phillips bueno Sergio te comento en cuanto a eso tenemos pocas opciones porque ellos lo primero que te dicen es que si tú quieres volver a tu tarifa tú tienes que desmontar todos los paneles ellos venir supervisar que sí que tú lo desmontaste para ellos volverte entonces a hacer el contrato nuevo esa es una y la otra sería como tú decías un banco de batería pero que sería una inversión ahora mismo de no no mira yo calculé ya yo calculé con una compañía de energía renovable vino a mi casa hizo los cálculos y a mí el sistema me sale como en 22 mil dólares o sea paneles solares es un sistema híbrido o sea yo no estaría todo el tiempo conectado o devolviendo la energía a la distribuidora sino que yo voy a tener unas baterías donde voy a almacenar la energía que yo durante el día cargue de los paneles solares para entonces en la noche utilizar hasta cierto porcentaje y luego el que me falte conectarme a CPEM y de ahí entonces alimentar la casa sin embargo son 22 mil dólares tú entiendes que no caen de una mata no es lo cual no sé como lo decían a nosotros chiquitos lo cual no lo cual no caen de una mata y son de las tantas cosas que nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos que proveer para nuestro vivir porque aquí no hay agua aquí no hay luz aquí no entonces uno se tiene que ir proveyendo de este tipo de cosas ¿qué quieren ustedes lograr en los próximos dos meses? Manuel empiezo contigo mira nosotros queremos lograr en los próximos no en los próximos dos meses y quiero que sea algo más permanente claro que se quede así que sea más inmediato realmente es que ya den la solución que sabemos que están haciendo un cambio en la ley de energía neta y que ese cambio sea no sea no sea muy dañino a nosotros los usuarios o a nosotros los que estamos contribuyendo al medio ambiente que estamos contribuyendo a a a a que el estado a que nuestro país tenga menos gastos en combustibles claro eso es lo que nosotros queremos que nos den ya una que la aprobación venga algo equitativo mira Manuel te lo voy a poner más fácil que el discurso del presidente de la república que es el ciudadano número uno de este de este país el ejemplo número uno que deberíamos de tener todos como ciudadanos se cumpla el presidente de la república hace unas semanas atrás dijo el país se va a dirigir a cuidar el medio ambiente a producir más energía limpia entonces que el mismo gobierno y el poder ejecutivo se meta dentro de esto y que viabilice que CPEM no abuse de sus usuarios ser phillips que tú quieres con que cerramos contigo bueno eso mismo que hacemos un llamado al presidente que nosotros lo que queremos aportar un granito de arena que no se nos que no se nos sancione sino que se nos motive mejor en vez de de sancionarnos que se nos motive para que cada día seamos más lo que seamos autoconsumos que no tengamos que depender de combustibles fósiles bueno muchísimas gracias entonces Manuel y ser phillips por estar con nosotros en esta conversación ellos son usuarios afectados por este cobro arbitrario de energía por parte de esta empresa CPEM gracias por estar con nosotros aquí en el antinote muchas gracias por darnos la oportunidad soy Sergio Carlio a nombre de todo el equipo del antinote y te vi te veré gracias ¡Gracias!